Bueno, el anemómetro aún marca 50 nudos. No es bueno. El Wizard de 47 metros está atrapado en el sistema de baja presión del mar de Bering. Hay una ola grande y otra más justo atrás. Todas son grandes. ¡Queremos más cangrejo! Los vientos húmedos del sur, chocando con los del Ártico, crean una enorme tormenta de 250 millas cuadradas, que ahora cubre el 70% de la zona de pesca. Básicamente son aguas mezcladas, que empiezan a chocar y a acumularse hasta tener olas grandes y erráticas que aparecen de la nada. Ahora hay olas muy grandes y debemos avanzar lentos y ser muy cuidadosos. Esto es más difícil porque las olas chocan por el lado de Estribor y eso no me gusta. Estamos sobreviviendo. Solo tenemos que seguir el ritmo. Creo que mi hermano vivió la peor parte. Eso pasó con la ola grande que recibió anoche. Hace ocho horas. ¡Cuidado, cuidado! Mientras el hermano de Keith, Monte, dirigía el barco, una ola de 10 metros casi volcó al Wizard de 371 toneladas. Logró hacer el turno y lanzar las 25 jaulas y, con este clima, hacer eso no es fácil. A pesar del clima implacable. Si logramos subir 225 jaulas en 36 a 38 horas en esta tormenta, seremos estrellas de rock. Keith tendrá que subir y volver a lanzar las jaulas cada 10 minutos para llegar a su descarga en 48 horas. O regresar con menos cangrejos. Aquí viene la jaula. Todos prepárense. ¡Hagámoslo! Entendido, jefe. ¡Vamos, cangrejos! ¡Vamos! Sí, es lenta. Buena señal, buena señal. ¡Vamos! ¡Aquí viene! ¡Sí, señor! ¡Los abordo, cangrejos! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sí, viene! ¡Denme el número! Son muchos cangrejos. ¡Qué bien! ¡Cuatro, uno, cinco! ¡Cuatrocientos quince! ¡Bien! ¡Caen vacías y suben llenas! ¡Así me gusta! ¡Woo! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Viene una grande! ¡Afírmense! ¡Wow! ¡Bien! ¡Abajo! 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 Trabajando en medio de aguas agitadas. ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Viene una grande! ¡Afírmense! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ah, qué mal! No es bueno. Esa ola apareció y arrasó con todo. Nos pateó el tras... Estén atentos. ¡Apareció de repente! ¡B***! ¿Qué le pasó a Freddy? ¿Qué te pasó? ¿Es tu rodilla? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Alguien se lastimó? ¿Cómo estás, Freddy? ¡Oh! ¡Oh! Creo que Freddy no está muy bien. Cada vez que se inclina... ...y no se mueve por 30 segundos, sé que algo le duele. Gary, necesito información. ¿Freddy se lastimó o algo? Creo que la tolva le pegó en la rodilla o algo así. ¿Le pegó en la rodilla? ¡Afirmativo! Una ola de 10 metros azota toda la cubierta... ...golpeando el muslo del marinero Freddy Mogatay... ...contra la esquina de una tolva de metal. Sí, ahí se ve. Se nota que tiene una... ...pequeña cojera al caminar. ¿Cómo está tu pierna? Bien, bien. ¿Seguro? ¿Pero resistiendo el dolor? No es nada, amigos. Cuando entre, examinaré su rodilla. No volverá a salir a la cubierta. ¡Eso es! El marinero veterano gana la pelea... ...y continúa. Eso es lo peligroso de trabajar en este clima. Corres el riesgo de lastimar a alguien. ¡Oh, ahí viene otra! A veces ni siquiera sales de esta silla por seis o siete horas seguidas. Si hay alguien en la cubierta, no puedes moverte. Te quedas aquí sentado, vigilando. Bien, esa era la última. Entren y descansen. Tómense unos treinta minutos. Después de lanzar las jaulas, tendremos un descanso más largo. ¡Oh, vaya! Ven, Freddy. Sé que no quieres hacerlo. Muéstrame tu pierna. Está bien. Vamos, sé que está bien, pero... Fue una cosquilla. Lo sé, sé que fue solo una cosquilla. Déjame verla. Mira, necesito saber que estás bien. Cada vez que te veo cojeando, sé que te pasa algo. ¿Dónde te pegaste? Justo en la esquina. Bien. El golpe fue así. ¿Te duele ahí adentro? No, fue solo el golpe afuera. Como una cosquilla. Eso fue. Entonces solo es un rasguño. Sí, eso. ¿No sentiste nada más? ¿No tienes nada torcido, nada fracturado? No, no, nada de eso. De acuerdo, estás bien. Solo cosquillas. Estoy muy bien. Freddy es la única persona que conozco que describe el dolor como una cosquilla. Él es especial. A 162 millas al noreste, en el Wizard, hay ráfagas de 45 a 50 nudos de vez en cuando. El mayor admirador de Harley, Keith Colburn, continúa su batalla contra la tormenta en la zona de pesca. Este clima es implacable. ¿Acaso no es un lindo día? Es como estar en una tormenta perpetua que no se va y que no se detiene. Y es justo lo que no queremos. Las olas de 7 metros y los vientos de 40 nudos amenazan el objetivo de Keith de subir una jaula cada 10 minutos en solo 36 horas. Debemos mantener el ritmo. Tenemos que subir esas jaulas sin importar qué. Freddy aún está cojeando. Se nota que le duele y ni siquiera dobla su rodilla. Esto ha sido una batalla muy larga. Les diré algo. Esta mierda apesta. Ha sido tormenta tras tormenta aquí. Bien, hagámoslo. Aquí viene. Aquí viene. ¡Sí! Ya subimos 65 jaulas hoy. El clima no es bueno. Pero avanzamos una jaula a la vez. Mientras sigamos trabajando en este clima, todo estará bien. ¡Sí! ¡Son muchos! ¡Muy bien! ¡Denme el conteo! ¡Vamos, vamos! ¡Tres, tres, cero! ¡Tres, tres, cero! ¡Gracias! ¡Vengan, cangrejos! ¡Tres, diez! ¡Tres, diez! ¡Muy bien! ¡Woohoo! ¡Sí, señor! ¡Son muchos! ¡Esperen, esperen! ¡Oh, mierda! ¡Apártense! ¡No! ¡Ganchos, ganchos! ¡Oh, cuidado! ¡En el Wizard! ¡Esperen, esperen! ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Apártense! ¡No, ganchos, ganchos! ¡Oh, no vamos! ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo con los ganchos? Al subir las jaulas en medio de las olas, los ganchos o abrazaderas que mantienen las jaulas conectadas al lanzador se soltaron, ocasionando que la jaula de 635 kilos cayera directo al mesón. Vi cuando el gancho se soltó, logré verlo antes de que la jaula cayera, no sabía que pasaría eso, pero yo tuve tiempo para alejarme y me pude salvar. Bien, saquen esa cosa de ahí, la puerta debe estar torcida. ¡Aquí vamos! ¡Listos! ¡Ah, cuidado! ¡Todo bien! Creo que ya lo repararon, lo limpiaron y ahora están apilando. Eso es bueno, pronto terminaremos. Todo está bien, no duró mucho, ya estamos trabajando. ¡Sí! ¡Son grandes! ¡Son grandes! ¡No! ¡Ocurrió de nuevo! ¿Qué pasó ahora? ¡De nuevo! ¡Esperan un momento! Justo cuando la tripulación recupera su ritmo. ¡Deténganse! ¡Una manguera explotó! ¿Todo bien? ¡Vuéltala! ¡Tengo que soltarla de aquí! ¡Hazlo! ¡Voy a soltarla! El Wizard sufre otra falla. Denme un conteo, vamos, vamos. ¡Nos estamos contando, pero hay una manguera rota aquí! ¡B***! El mesón de 680 kilos usa hidráulica para moverse en todas direcciones y es un elemento crucial para la operación. La tormenta está destruyendo el barco, el equipo y la tripulación. Sin hidráulica, el mesón se atasca en una sola posición. Monte, aléjate de los cangrejos y ayúdame a reparar esa manguera, ¿bien? ¡Súper! ¡Al mesón! ¡Entendido! ¡Bien! Es esta de aquí. El culpable. Una manguera hidráulica de 60 centímetros. Bien, ¿cuál es, Monte? Buscaré una manguera. Ahora iré por una. Tenemos que seguir. Si tenemos que subir las jaulas a la antigua usando la grúa para moverlas. Bien. Haré todo lo posible para subir esas jaulas y poner cangrejos en los tanques. Y eso es lo que haremos ahora. Para continuar con la producción. Bien, subamos esas jaulas a la antigua. ¡B***! ¡Claro que sí! ¡B***! El capitán veterano cambia los planes. En lugar de llevar al mesón a los cangrejos, llevaremos los cangrejos al mesón. ¡A la antigua! En lugar de esperar por la hidráulica, la tripulación usará la grúa principal para mover las jaulas de 680 kilos por la cubierta hasta el mesón. Vamos a continuar. ¡Mueve ese trasero! ¡Bien, sigamos! Lo haremos así para no perder el tiempo. ¿Por qué dejar que cinco tipos se sienten a esperar por una manguera cuando puedo hacer esto? ¡Tres, siete, cinco! Si tengo que subir todas las jaulas así, no me importa. ¡Vengan a mí, cangrejos! ¡Eso! ¡Sí! ¡Queremos más cangrejos! ¡Sí! Estamos subiendo las jaulas tan rápido como si el mesón se pudiera mover. ¡Otra jaula llena! ¡Esa debe tener unos 400! Ya veremos cuántos tienen las dos últimas. ¡Vamos, cangrejos! ¡Tres, noventa! ¡Vaya! Todos están felices ¡Hagamos el baile de cangrejo! Cuenten los cangrejos, quiero el conteo, el conteo 3-8-5 3-8-5, muy bien Les diré algo, nada puede parar ¡Al Wizard, amigos! Nuestra hidráulica no funciona Y seguimos trabajando ¡Somos los m****! ¡Vamos! Enfrentándose a una implacable serie de tormentas Una lesión y una falla Bien, súbala lo más rápido que puedan La tripulación del Wizard Logró subir 225 jaulas en menos de 36 horas No perdimos tiempo con las jaulas Porque las subimos de la manera antigua Y lo logramos, fue una buena decisión Nada mal para menos de dos días de trabajo Espero que podamos hacer la reparación Mientras viajo de regreso Y así, no perder ni un minuto del tiempo Ese es el plan Espero que funcione ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!